Es la muerte una noche y me abrazaba la vida Jurándome en un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me he enfriado de vino, ahora me he enfriado de besos No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba pronto He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarte con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Un poco bien por hoy en su multa He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba pronto He chocado pero nunca como ahora Que vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces En el sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero impactarte con la vida Me he estrellado pero ahora como nunca Y por poco bien un burro y me sepulta He chocado pero nunca como ahora He vuelto a la vida pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces En el sentido que la vida me derriba Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces A mí no te doy gracias a Dios Lo que pasó pasó Uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo para que vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces Pero ahora como nunca Pero ahora como nunca por poco bien un burro y me sepulta He chocado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito, ¿quién tuvo la culpa? Como nunca ¿Fino? Bueno, yo tengo para que vivir Es chocado con la vida tantas veces Yo tengo que vivir Es chocado con la vida tantas veces Lo que pasó Es chocado con la vida tantas veces ¡Gracias!